Vaquita, vos tenés a mano lo que vamos a ver hoy. Sí, 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 la programación de lo que podemos ver en los Juegos Olímpicos. Sí, exactamente. De Río de Janeiro hay una programación realmente muy profusa, muy importante, de todos los atletas y participantes de Argentina en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ahora, en un ratito nada más, en cuatro minutos, Lucía Palermo en Remo, junto con Brian Rosso también, van a competir en la categoría Single School. Enseguida te digo, porque hay una programación realmente espectacular, que comenzó a las 10 de la mañana con el ciclismo, que va a continuar, si es que no empezó ya, con la participación de Juan Martín del Potro, que va a enfrentar a Taro Daniel, que es un japonés en esta nueva ronda, en este nuevo compromiso que tiene el excelente tenista argentino, con una gran participación después de Djokovic para acá, en lo que va de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Como veíamos en la placa, estaba Lucía Palermo y Brian Rosso en Single School, en la categoría Remo, enseguida te digo, Juan. Bueno, Argentina juega hoy al fútbol, ¿no? Claro, Argentina juega a la una de la tarde en Brasilia, frente a Honduras. Tiene que ganar sí o sí a Argentina, porque ya clasificó Portugal, en la zona clasifican dos por grupo. Y vamos a ver la formación de Argentina. Rulli, Gómez, Gianetti, Vega y Soto, Ascacíbar, Martínez en la mitad de la cancha, una línea de volantes ofensivos, Pavón, Correa, Lo Celso, aunque son todos con un pie, digamos, de atacantes. Caleri, la única referencia en el área del conjunto de Honduras. Te decía, ¿tiene que ganar Argentina? Sí o sí, porque los dos, tanto Honduras como Argentina, tienen la misma cantidad de puntos, pero Honduras tiene una mejor diferencia de gol. Honduras no tiene diferencia, tiene cero, pero Argentina tiene menos uno, por lo que ha ocurrido, por los resultados que se fueron dando en la primera parte, en la fase de grupos de este campeonato, en los Juegos Olímpicos. Por eso, hoy, Argentina, sí o sí, como sea, con el colectivo en el arco, con un gol de rodilla, de hombro, Argentina tiene que ganar como sea para clasificar a una nueva ronda en estos Juegos Olímpicos. Suerte, entonces, para el equipo del Vasco Olarticoche. Bueno, muy bien.